...del Perú, seccional Cajamarca. El día de hoy contaremos con la especial participación del ingeniero Michel Valencia Muñoz, jefe de proyecto en la Dirección de Recursos Minerales en Ingemero, quien invitará la conferencia Potencial Geológico Minero y Productivo de la Región Cajamarca. Es sabido el efectivo del potencial geológico de Cajamarca, muchas veces inclusive hemos soñado con un clúster del norte, y bueno, esta charla estará muy interesante a cargo del ingeniero Michel Valencia. El ingeniero tiene 20 años de experiencia como geólogo de campo y 15 años de experiencia como jefe de brigada, experiencia en estudios de prospección y orientación geoquímica y metalogénica. Ha realizado apoyo en la elaboración de estudios regionales en tectónica y estructura de franjas del sur del Perú. También realizó elaboración de trabajos de investigación y publicación en los congresos peruanos y latinoamericanos. En la actualidad se desempeña como jefe de proyecto en la Dirección de Recursos Minerales en Ingemero. Adelante, ingeniero, con su presentación, por favor. Muy buenas tardes, como ya reitero, bienvenido, gracias por la bienvenida. Mi nombre es Michel Valencia y vengo en representación del Ingemero para responder a la presentación denominada potencial geológico minero y perspectivo de la región Cajamarca. Como uno de los responsables de los proyectos que viene realizando el Ingemero, voy a hacer una breve explicación de los trabajos que hemos realizado para la compilación de estos estudios. ¿Puede poner, por favor, en proyección, por favor? Sí. En proyección PPT, por favor, le puede poner. Tiene que volver a presentar, por favor. Sí. Buenas. Bueno, seguiré comentando. Así, el presente trabajo, como ya mencionaba, fue una parte de lo que se denominó, lo que se denomina actualmente el programa de metrógeno de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Que inició en el año 2008 y que continúa hasta la actualidad. En presentación me lo puede poner, por favor, o así va a avanzar. ¿Puedo ver la presentación? Ahí, ahí, sí, abajo. Ahí. Ahí apriete. No sale todavía. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Bueno, seguimos avanzando, entonces. A la siguiente diapositiva, por favor. Por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Me escuchan, por favor? Ingeniero, creo que hay algunos problemas, por favor, para poder solucionarlo. A ver, por favor, sí. 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 Ok. Ahora sí, perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. Esta presentación contará con las siguientes partes. Una parte introductoria, ¿no? Donde hablemos los aspectos generales de Cajamarca y su contexto a nivel nacional. El contexto geológico, ¿no? Hablaremos también de los depósitos minerales y metelogenia, que es la base sobre el potencial que vamos a discutir. Mencionaremos también la producción metálica. Haremos un repaso de ella, de la región Cajamarca, con respecto a todo el país. Haremos la reflexión minera. Un trabajo que hemos realizado en Ingeme también, y por supuesto que otras empresas lo han hecho. Y así también nuestros trabajos de síntesis que hemos presentado ya en otras oportunidades. Y hablaremos de una propuesta de mapa de potencial que hemos estado nosotros ya trabajando años y que trataremos de explicar en detalle. Finalmente, hablaremos algo sobre minerales industriales, que también tiene importancia, y daremos las conclusiones de nuestra presentación al final. Bueno, primeramente Ingeme comienza en el año 1979 como una institución pública del Ministerio de Energía y Minas, y cuya misión es difundir la información y los datos geológicos, ¿no? Así como promover la inversión minera. Además, desde el año 2007, Ingeme también trabaja, también tiene como función, ¿no? Integrado con lo que era el INAC antiguamente, este, en administrar las concesiones mineras. Siguiente diapositiva. Así, este, en el organismo de Ingeme hay específicamente, para que se comprenda bien, dos años, ¿no? Una de administración geológica, dividida en tres direcciones, ¿no? Que se ve en el lado izquierdo, la dirección de geología regional, la dirección de recursos minerales y energéticos, y la dirección de geología ambiental y río geológico. En el lado derecho, la administración de las concesiones mineras, ¿no? Dividida básicamente en dos direcciones. La de concesiones y la de catastrofes. Siguiente, por favor. La dirección de recursos minerales tiene por objetivo la investigación, la génesis y la distribución de los yacimientos, y cómo se distribuyen los yacimientos metálicos y no metálicos, y todos los recursos geoenergéticos de nuestro país, ¿no? Se realizan estudios relacionados por eso a la metalogenia, la producción geoquímica de rocas y minerales industriales, así como la minería y cómo se está desarrollando. Y como mencionaba, una de las tareas tangenciales a todos estos trabajos es el mapa de potencial de recursos, que es algo que estamos proponiendo a nivel de cada región, y creo que prontamente tendremos ya una conclusión a nivel nacional. Entonces, esto ha sido liderado en específico, principalmente por el área, por la, por el programa de metalogenia, con el concurso de todos los demás programas en que se distribuye la dirección. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero, ¿cómo es lo del potencial minero que tiene el Perú? De entrada, vemos que tiene un enorme potencial, ¿no? En un área de ciento, más de ciento veinte de miles de kilómetros, se explota solo una mínima parte de lo que es nuestro territorio nacional. Aproximadamente, nosotros tenemos solamente una cantidad de 1.23 por ciento de área desexplotada, explotada o explorada para minería, en comparación de todos nuestros territorios nacionales. Como se aprecia en el cuadro, solo explotación es 1 por ciento, un poco de exploración, ¿no? Detallado en cada una de sus partes, como cateo, preparación, cierre, etcétera, ¿no? Que no llega, que pasa solo un poco del 1 por ciento de todo lo que es nuestro territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Comparativamente, ¿no? Hay un 34 por ciento de nuestro territorio que es considerado área natural protegida. Y otras clasificaciones que no permiten, en esas zonas, ¿no? La exploración y la explotación minera. Acá, en pequeño, se aprecia en el mapa del Perú, todas las concesiones que hay, ¿no? Y las cuales, a pesar de su enorme distribución, no cubren un área sumada, es decir, no cubren un área significativa, ¿no? Más que nada, el de la escala está un poco más resaltado, pero, como se menciona, solo el 1 por ciento es lo que se explora y explota. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Vamos a decir, el Perú cuenta con una innumerable cantidad de minas y proyectos mineros, en actual ejecución de empresas, algunas de las cuales ya no están, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos iluminar, este, Angloamérica, Ambar, IH, que trabajaron y trabajan, ¿no? Como en la ventura, Hochschild, de diferentes zonas, de diferentes países, ¿no? Este, Canadá, Australia, China, Inglaterra, y, por supuesto, también empresas peruanas. Esto demuestra que, a pesar del poco, el poco, la poca área que se ha cubierto en exploración, se ha sacado un enorme potencial, ¿no? A nivel nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿en qué consiste este potencial? Veamos nuestro territorio, ¿no? Este se ubica en el oeste de Sudamérica, y está controlado morfológicamente por una gran estructura conocida como la Corrida de los Andes, la que genera unas morfostructuras, como las que se presentan en el cuadro de la derecha, la Corrida Occidental, marcada ahí en verde, la oriental, que son las dos principales, una zona intermedia subandina, que baja hacia el llano, una planicie costanera, ¿no? En la parte azul y celeste, y unos bloques que forman el basamento de la Corrida Occidental y Oriental al norte, ¿no? Que son unos dominios, unos basamientos un poco diferentes, pero que después detallaremos también para dar la explicación, pero básicamente esa es la estructuración de nuestro territorio. Un eje, como se presenta en el lado izquierdo, claramente que domina la Corrida Occidental, ¿no? Todo nuestro territorio. Siguiente, por favor. En este almazón, ¿no? En este territorio, tenemos, bueno, en la parte norte de Cajamarca, que es la quinta región en población, ¿no? De veinticuatro departamentos y la quincea en área, ¿no? Una distribución de trece provincias, es decir, una densidad poblacional bastante alta comparada con otras regiones. Siguiente diapositiva. En esta imagen, ¿no? Se ve toda la geografía, así como accesos, y las zonas pobladas más importantes en la región Cajamarca, bastante distribuidas. Muy diferente a lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en la parte del sur del territorio, donde la distribución poblacional no es la misma, ¿no? Y no hay suficientes accesos, ¿no? Es algo muy característico y diferente en la parte norte, sobre todo en Cajamarca. Siguiente diapositiva. Pero entremos al contexto geológico para explicar nuestro potencial, ¿no? Geomorfológicamente, esta estructuración, ¿no? De los Andes, ha originado un territorio en el cual, como ya dijimos, se diferencian dos estructuras, morfostructuras principales, la cordillera oriental y occidental. Acá en el cuadro, la parte occidental de marrón oscuro, la parte oriental, ¿no? Que en realidad, para este sector, ya prácticamente se funden las dos cordilleras, en el cuadro, todavía lo separamos como oriental, una zona de colinas, que es la parte norte, la zona amarillenta, que ya baja hacia la llanura amazónica, y valles, ¿no? Tanto hacia la parte occidental, como los glaciares y superficies que disectan todo el territorio. Siguiente. Y en base a esta morfología y esta zona, tenemos una estetografía que tiene, bueno, una estetografía bastante compleja, que tiene rocas metamórficas, sedimentarias, signias, cuyas edades van desde el norte-oterozoico hasta el cuaternario, ¿no? Como se aprecia en esta leyenda a la derecha. Este es el mapa, síntesis de la geología de Cajamarca, donde se ven todas las unidades, ¿no? Agrupadas, según ahí la leyenda, y siguiente diapositiva, por favor. Y cuyos colores y distribución se basan en la tabla cronestrategia que está adaptada para el IGMEP, donde cada uno de los colores representa una unidad. Siguiente diapositiva. Para ver en detalle la geología regional, vamos primeramente al norte, donde se distingue claramente uno procterozoico, conformado por rocas del basamento, como el complejo Marañón y el complejo Olmos, o como es el color, esa diferencia marrón ahí, de básicamente esquistos, neis, pizarras, cuarcitas y filitas, seguido por un, sobreyacido por un mesozoico de calizas denominadas Grupo Pucará y capas rojas de la formación Sarayaquil, más hacia el oriente, que se ve ahí en celeste. Seguido por todas esas franjas verdes denominadas la formación Ullaridesquizca, alargadas, y les sobreyacen encima secuencias calcáreas, como Pequiñanca, Jamalca y Selenlín. Para finalmente terminar en esa parte de colinas que ya mencionamos, en la parte de geomorfología, en unas unidades de capas rojas, que localmente se llaman Bellavista y Tamborapa. Siguiente diapositiva. Pero hacia la parte sur, aparece ya unidades un poco más diferenciadas, como también el basamento se reduce, se queda más pegado hacia la parte oriental, conformado por lo que es el complejo del Marañón sobre el valle, el cañón, el encañonamiento que se encuentra en el límite este de Cajamarca y sobre el cual se desarrollan unas capas rojas que es el equivalente al Grupo Mitú y le siguen todas las secuencias que vienen del norte, que definimos en la parte norte, como las calizas del Grupo Pucará, sus capas rojas área de Quillo, el Grupo Goyer y Esquizca en verde y las secuencias carbonatadas, Quilquiñán, Cajamaca, Celendín y Chota. Todas ahí en fajas verdosas, claramente distinguibles en el mapa, pero acá la diferencia principal es que encontramos un gran manchón en la parte centro-occidental, que corresponden a las rocas volcánicas lo que nosotros hemos denominado Grupo Calipú. Existen diversas denominaciones, nombres que toman, como aparatos, unidades, pero al fin y al cabo todo es un solo cuerpo complejo de diversas edades, todo cenozoica en un ambiente básicamente continental y que es muy importante porque ahí justamente se originaron los principales depósitos epitermales, pox, que tenemos en la región. Finalmente, algunas unidades más pequeñas en las partes de valles o plenices anchas de capas rojas que se aprecian en la parte sur como la de Condobamba. Siguiente diapositiva. En cuanto a las rocas intrusivas, también hay una gran variedad de estas en Cajamarca que van desde el carbonífero, purácito, cretáceo y cretáceo-palógeno. Siguiente, por favor. Siguiente, para el norte tenemos una mayor concentración de estas unidades intrusivas empezando al extremo esa unidad rojiza como como un el intrusivo de Zamora. Claramente ahí diferenciado. Siguiente, unos cuerpos también granitoides cretáceos de gran extensión para finalmente más pedazos hacia la costa, más pedazos hacia el oeste, unidades intrusivas del cretáceo-palógeno y que se asumen, tienen más relación con el batolito de la costa. Siguiente diapositiva. Pero para el sur vemos que ya estos intrusivos han disminuido y solo se concentran en la parte occidental. Los que son los que son los límites con el con la cordillera o con el batolito de la costa los cuales también forman metodotectos y en esta zona. Siguiente. Ahora mencionaremos acerca de la metodogenia que es la base sobre el potencial que vamos a describir y que el programa metodogenia del INGEMET ha definido a nivel nacional unas veinticinco franjas metodogenéticas en las cuales se aprecian el mapa y las cada una de las unidades las cuales hemos diferenciado. Siguiente por favor. Así para Cajamarca se ha definido unas ocho de estas franjas metodogenéticas. Siguiente por favor. Como estas que se aprecian en el sector norte tenemos la franja uno de depósitos de oro en rocas metas sedimentarias del dordobístico y siluro de boniano hospedadas y conformadas por pizarra y desquitos del paleozoico inferior y que presentan en otros sectores no se han reconocido en más abundancia exactamente en Cajamarca pero sí se estima de que de que o ya se han tomado algunas informaciones sobre que la presencia de estructuras mineralizadas sobre todo petillas y mantos de cuarzo y oro que podrían estar relacionadas a esta franja que está ahí en color marrón en figura también la franja que denominamos seis que se encuentra ahí el color celeste de de porfilos y escala de cobre y oro de edad jurásico superior y básicamente en rocas de secuencias carbonatadas y volcánicas del jurásico y su mineralización es de cobre y oro relacionado con stocks intrusivos de edad jurásico por eso su nombre más pegado hacia la parte oriental ahí sí siga por favor la franja dieciséis ¿no? que es este que es de depósitos tipo Mississippi Valley de plomos zinc de la euceno mioceno ¿no? y que está básicamente ubicada en la zona subandina y su mineralización ¿no? es de plomo sin secuencias lomíticas de teásico superior jurásico en el grupo pucará la edad que se asumen que se han asumido desde otras zonas que estamos proyectando también en este sector sería estimada en el océano más hacia la parte occidental tenemos en color verde la franja 20 relacionada con eventos pragmáticos de milización estimada de 22 a 5 millones de años relacionado a los abundantes intrusivos que mencionamos inicialmente y la franja 21 ¿no? en rocas volcánicas que es más importante en el sector sur que vamos a describir siguiente diapositiva por favor así en el sector sur aparte de de la roca paleozoica ¿no? relacionadas a la franja 1 tenemos también una franja 2 ¿no? de depósitos hologénicos de oro plomo sin cobre del carbonífero hipérmico en donde la mineralización se encuentra asociada con el granito y descalcalinos del carbonífero ¿no? en ese sector se emplaza sobre el el complejo del marañón lo que es el un cuerpo intrusivo denominado antiguamente batulito de balsa y la cual nosotros por edad y por características texturales como estructurales creemos que pertenece a la misma secuencia de patas y más pegado hacia la parte occidental tenemos la la franja 6 20 21 que describimos ¿no? pero con depósitos hipotermales hipófidos mucho más reconocidos y está en explotación que son los las zonas mineras más importantes de Cajamar en esta última destaca la parte sur en la que se aprecian una franja de epitermales pero básicamente en rocas sedimentarias que después detallaremos finalmente también hay una zona que no que no había en la parte norte que es la franja 18 está más relacionada también a epitermales epitermales del oligoceno relacionados con unidades volcánicas también siguiente diapositiva así en base a estas franjas tenemos una distribución de yacimientos minerales como se aprecia en esta columna pocas ocurrencias y minas por aspectos de minas en la parte norte pero hacia la parte subsiguiente por favor como se aprecia ahí está la tabla de los yacimientos y ocurrencias y su numeración y la ubicación relacionadas a las tres principales franjas que ya dijimos 18 20 21 y sobre todo en depósito que es porfios epitermales y estescar así vamos a describir para caracterizar estas franjas y sus depósitos para darnos una idea de su potencial sigamos por favor la siguiente diapositiva así vemos de que en la franja 21 que nosotros hemos marcado tenemos llanacocha ubicado en la zona norte de la cordilla de los andes a 20 kilómetros de Cajamarca y abarca más o menos 120 kilómetros de área todo este distrito minero y cuyo acceso se hace por la carretera Cajamarca siguiente por favor siguiente diapositiva por favor presenta como se ve en este en este mapa una estratigrafía volcánica muy compleja donde se aprecia en la leyenda las diversas litologías que hay aparatos volcánicos típicos secuencias volcánicas actualmente alteradas y intruidas unas con otras los cuales han generado abundantes alteraciones como se aprecia en el mapa a la derecha siguiente diapositiva por favor pero siguiente por favor pero en perfil se aprecia claramente de que son unas secuencias grandecitas intruidas por múltiples fases de rocas porfíricas también stocks cuya migración está distribuida como un depósito de alta sulfuración como abundante alteración y visificación y propilitización que alcanzan estas rocas inclusivas asociadas se ha reconocido en general en la cocha cuatro eventos y las leyes son bastante interesantes por lo que la ha convertido en la cocha uno de los principales depósitos de oro no solamente del Perú sino del mundo siguiente diapositiva por favor otro de los depósitos es Zipan que se encuentra a 40 kilómetros al noroeste de Cajamarca a una altitud de 3.500 kilómetros sobre el nivel del mar y no tan lejanamente de lo que es llanacocha siguiente diapositiva por favor y también como un depósito relacionado también a secuencias volcánicas por ejemplo acá se ve en la figura es otro volcán de Cerro Chiche como parte de un volcanismo que afectó en el mioceno lo que generó estos cuerpos mineralizados de forma elongada como se presenta en los perfiles con audantes selicificaciones y disivisión en valles y presencia de cuarzo lunita siguiente por favor la mayor concentración de valores de oro y plata ocurre modernamente en la parte selicificada por ocio que disminuye en la parte de cuarzo lunita en general este yacimiento comprende pirita y energita acompañada localmente por calcocita cobelita y azufra siguiente diapositiva por favor otro de los diapositivos importantes es cerro corona ubicado en el distrito minero de huelga yo en cajamarca y siguiente por favor siguiente diapositiva y que también muestra dentro de todo la zona minera también una relación espacial con unas estructuras que claramente controlan de alguna forma estos depósitos y también con las características típicas de alteraciones hidrotermales como potásica propilítica argílica intermedia todo esto en una zona también que forma escar con cerca secuencias carbonatadas del que está es inferior como las formaciones chule para tamo y magua siguiente diapositiva por favor no acá se aprecia mapa no claramente de lo que es este el depósito no se ve su forma así elongada del cuerpo intrusivo pero en el que hay una mineralización de calcoprita bornita calcosita cobelita y de genita con presencia de trazas de molenquenita y de magnetita el oro ocurre libre en la zona de óxidos asociada a la hematita y la hematita mientras que las sulfuros se presentan dentro de la calcoprita y de pirita se estiman los recursos estimados de más de ciento deciden megatoneladas con leyes de hasta un gramo tonelada de oro y 0.47 por ciento de cobre otro depósito también de estas franjas de pitermales siguiente depositiva por favor esta en Tahuacay ubicada en Huelgayoc también aproximadamente 85 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cajamarca también alturas de 3.800 metros siguiente depositiva siguiente por favor y también con una geología de yacimiento asociado a secuencias volcánicas en base a bueno a fases piroclásticas tobas lujos de los andesíticos y numerosas estructuras de domos y lavas y que posteriormente han sido cortados por brechas pais y diatremas y que han por eso originado un intenso fracturamiento con alteración hidrotelmal argílica avanzada la ley de oro varía entre 1 hasta 5 gramos por tonel de oro siguiente siguiente diapositiva por favor otro de los principales es Chahuindo que se encuentra ubicado en la provincia de Cajabamba del sur en el distrito de Cachachi cerca del poblado de Algamarca siguiente diapositiva en realidad comprende dos tipos de yacimientos el mismo que se llama Algamarca y el otro Chahuindo pero que se encuentra la particularidad y la diferencia del resto en rocas sedimentarias sabemos que para esta para esta franja para el depósito de esta edad tanto en rocas volcánicas como en sedimentarias en este caso ha habido este tipo de mineralización tipo epitermal de oro plata y abundante presencia de muscovita y sin licificación y vallecil y querido cap el oro está asociado principalmente en el caso de Chahuindo a Rosita y Matita y y los recursos minerales se estiman en más de 1.34 mega onzas de oro a ver siguiente diapositiva por favor hay un perfil de Chahuindo y su ubicación en las secuencias sedimentarias de las unidades ya no están en la parte volcánica sino en este caso en la parte sedimentaria de la secuencia geológica de Cajamarca siguiente diapositiva una vez repasado las características geológicas metilogenéticas hablemos un poco de la producción metálica de la región de la cual es muy importante y como se ve acá con la información que tenemos del ministerio vemos que Cajamarca en cuanto a oro ha estado produciendo en un nivel altísimo de oro el cual sin embargo ha estado disminuyendo su producción como se ve acá en esta tabla año a año 2020 cada año si bien es bastante alto en los años ha estado disminuyendo el valor inicialmente los milones se quedan de los primeros ha estado progresivamente disminuyendo la calidad siguiente diapositiva esto ha hecho de que el Perú sea uno de los principales productores de oro pero también vemos de que de la mano de Yanacocha como si ha ido bajando su producción también la producción del Perú también ha estado disminuyendo progresivamente que decide que Yanacocha son las principales y más fuertes fuentes de producción de oro del país su disminución claramente está relacionada con la disminución de Yanacocha siguiente por favor en cuanto al cobre vemos que también su producción es importante pero igualmente como en el caso del oro año a año ha estado disminuyendo tanto si de valores de más de 40.000 ha estado ahora menos de 24.000 toneladas finas siguiente diapositiva en el caso del Perú tiene una posición expectante a nivel mundial y cada año ha estado creciendo entonces acá vemos de que si si bien el Perú ha crecido lo que es en cuanto a producción de cobre en el caso de Cajamarca este ha disminuido acá claramente las fuentes pertenecen a otra región sin embargo de todas maneras Cajamarca tiene una importante producción de este comodito siguiente por favor igualmente para la plata vemos de que esto ha sido un poco más variable pero también vemos de que también disminuye disminuye en valor ¿no? en comparación con con otras regiones y siguiente por favor y en el caso del Perú esto se ha mantenido básicamente la fuente de plata en el Perú es mucho más diversa por eso es que tal vez su variación no interfere tanto en los niveles de producción que tenemos a nivel nacional siguiente por favor pero ¿qué hay de la reserva? en el caso del oro vemos de que de que asimismo debido a diversos problemas bueno este caso también tienen que ver uno de que la exploración ha bajado problemas también de tipo social vemos de que las reservas recursos que tiene el Perú en oro estos han disminuido de la producción de la mina ya no es la misma como había antes siguiente por favor lo mismo podemos hablar a ver de de otros depósitos en el caso de del cobre esto se ha mantenido ¿no? y siguiente por favor la que sigue y en el caso de la plata se ve que está disminuido sin embargo aún así contamos con reservas importantes de estos como siguiente en cuanto a la perspección minera vemos acá un mapa catastral de Cajamarca con sus diversos denuncios siguiente por favor y en el norte igual como los depósitos la geología vemos que la presencia de estos denuncios es menos por favor la siguiente es mucho menor que la que hay en el sur relacionada básicamente a las minas ¿no? y a los prospectos que se trabajan y los cuales empresas son más interesados en denunciar sin embargo no hay que olvidar que esto también tiene influencia de los problemas sociales ¿no? que pueden hacer que no se manifieste la real dimensión del potencial ¿no? por eso vamos a ver en las siguientes diapositivas ¿no? ¿cuál sería el verdadero potencial de todo Cajamarca en base a los trabajos que estamos nosotros proponiendo siguiente por favor acá lo que tenemos como propuesta de Ingemet el denominado mapa de potencial ¿no? el cual ha sido preparado y que comprende básicamente un mapa de distribución de diversos de un rango de valores de muy alta perspectividad para encontrar yacimientos de interés y este y hacia la parte inferior de la leyenda ¿no? de muy de muy bajo rango este mapa se ha hecho en base a la recopilación de información que hemos estado realizando ¿no? en Ingemet y con una serie de de artificios que voy a explicar brevemente para para que se pueda comprender también ahí en el mapa está la ubicación de todos los depósitos ¿no? según operación proyecto o prospecto siguiente diapositiva por favor así para evaluación de potencial minero regional se consideran seis variables ponderadas para el caso de lo que son recursos minerales metálicos provenientes de nuestros inventarios de recursos minerales los cuales se han sido valorados en cinco niveles de muy alto alto medio bajo a muy bajo y este los cuales están representados con una tabla de colores RGB como sería una tabla del costado siguiente por favor entonces siguiente entonces para ese potencial minero se debe considerar como ya se dijo estas seis variables que se presentan en el lado izquierdo y los cuales también a cada una les asignamos un valor ponderado muy alto alto medio bajo y que al final nos genera este mapa de potencial siguiente por favor para ellos se realiza lo que se llama un proceso de análisis jerárgico aplicado a estas seis variables consideradas formándose una matriz de comparaciones apareadas que se aprecia en el cuadro de izquierda superior donde la tabla sumas ponderadas para cada variable se obtiene en el cuadro de derecho inferior para cada uno de los atributos entonces en base a ese peso se le asigna un valor un número el cual siguiente por favor el cual sin embargo no todos tienen la misma importancia en este grama vemos que alguna de estas variables tiene un valor una importancia mucho mayor respecto a su valoración para considerarlo por ejemplo de que la principal variable a considerar es la unidad geológica otra variable a considerar para potenciar las concesiones mineras otras fallas y así sucesivamente siguiente por favor para definir cómo procesar esta variable se ha identificado unidades favorables para esta mineralización siendo denominadas como metalotectos y estos metalotectos están ligados a un tipo de depósito unidad tales como epitermales pórfilos escársul furro entre otros que tienen diferentes contenidos metálicos esta valoración de unidades se establece con 20 niveles cada uno se le asignan un valor exponencial el que se usa en el cuadro de la izquierda binario y los cuales se recategorizan en los 5 niveles que van a aparecer en el mapa de potencial y que se aprecian en el cuadro de la derecha considerándose en el nivel muy bajo para unidades que no figuran en la tabla y las que se ubican en la llanura amazónica siguiente por favor de esta manera tenemos que la valoración de cada unidad geológica se hace de acuerdo con la tabla mostrada dependiendo del tipo de depósito que alberga una unidad puede tener valoraciones distintas pero en el caso de las regiones estas se trabajan a nivel regional con los cuadrángulos de la carta como se aprecia ahí los depósitos el tipo de depósito los metales asociados y la unidad geológica el valor y el grado de o el nivel de potencial que se va a aplicar al cuadro y esta forma siguiente por favor cruzando todo esto en matriz y asignándole en el ARGIS se generan este tipo de depósitos perdón de mapas en los cuales se ve la la posibilidad de encontrar zonas o depósitos o prospectos de interés lo que se aprecia por ejemplo en el color medio violeta que son las partes más interesantes a lo largo de todo lo que es las franjas desde el sur hacia el norte nivel alto en color rojizo medio en verde y muy bajo ya en amarillo que se aprecia acá claramente la diferencia con los depósitos que tenemos en la parte sur donde depósitos y prospectos que ya se han encontrado se encuentran sobre todo en la parte sur sin embargo según lo que hemos recopilado en información y en base a a estos criterios vemos que también en la zona la zona norte y si bien no tiene minas todavía descubiertas ni una zona de prospectos de interés si tiene un alto potencial de poder encontrarse depósitos las razones desde que no se tenga ahora bueno ya se pueden especular únicamente pueden estar ligadas a la a la situación social ¿no? de esas zonas ¿no? como que también en una zona de cobertura y que es muy difícil de acceso siguiente así este así como se explicó este de acá es el resumen de esos de de esa tabla ¿no? de zonas perspectivas muy alta alta, media baja, muy baja siguiente así viendo en detalle siguiente por favor igual como hemos visto antes al hablar de los depósitos las ranjas si existe la posibilidad de zonas perspectivas de interés como se ve toda la zona norte según lo que estamos encontrando por nuestros análisis si es alto siguiente por favor igual como la parte sur que también igual tiene corroborando la presencia de los depósitos ¿no? de depósitos de interés y prospectos en la zona que es un alto nivel de prospectividad entonces resumiendo para este mapa de potencial tenemos que en un área total de de más de treinta y dos mil o casi treinta y tres mil kilómetros cuadrados para la región Cajamarca más del cuatro por ciento es un potencial muy alto el que se encuentra en color morado el 64 por ciento una alta una zona realmente interesante ¿no? 64 por ciento del territorio potencial minero alto y el resto ya viene a ser potencial minero más bajo siguiente así vemos que pese a estar centralizado tal vez en la parte sur ¿no? de Cajamarca me refiero vemos que lo que se ha invertido en este cuadro tomado del ministerio en el Géminas se ve claramente que la inversión sigue siendo alta en Cajamarca pese a que cuenta con zonas de problemas de tipo social esto claramente indica el gran potencial que tiene Cajamarca con respecto a otras regiones siguiente por favor sin embargo ¿no? como se puede apreciar acá en este cuadro vemos que pese a ello la evolución de las inversiones lo que inicialmente era el principal y mayor han estado decayendo continuamente ¿no? respecto a otras regiones lo cual es se relaciona con lo que hemos estado mencionando de problemas de tipo no geológico los que intervienen para que no se haya sacado en su total magnitud el potencial que tiene la región siguiente por favor y esto es un problema porque puede esta inversión puede incidir en el índice de pobreza como se aprecia en este cuadro donde claramente Cajamarca no genera una importante fuente de recursos por el estado sin embargo en el cuadro inferior ¿qué vemos? el índice de pobreza ¿no? el índice de pobreza es alto a pesar de que todavía Cajamarca genera una interesante la producción minera muy diferente a lo que ocurre con otras regiones es algo que que tenemos que mejorar y y que bueno está en los planes de exploración también que pueden contribuir a su a esta mejora siguiente por favor bueno brevemente nada más les mostraré los cuadros que tenemos también de un tema que tal vez nosotros a veces no inicialmente no decíamos o no le damos tanto interés como son los los minerales industriales acá este cuadro solamente resumen vemos en cuanto a la producción de canteras de áridos ¿no? para producción Cajamarca tiene un nivel interesante siguiente por favor ¿no? este es distribuido en base a a las provincias donde vemos que la capital y Jaén con Tomasai y Selendín son de las más interesantes para este rubro de canteras para material de áridos siguiente por favor en el caso de Varitina también vemos que Cajamarca si bien no es de las principales también es un productor de interés siguiente por favor sin embargo como hemos visto ¿no? la geología para las calizas es bastante es bastante grande en el sentido de que los grandes afloramentos que hay de las unidades han permitido de que haya bastantes son las productoras y canteras de caliza que para nivel nacional son de las más importantes siguiente por favor en el caso de la roca de las rocas ornamentales si si bien es importante no es tanto como en otras regiones en los cuales también hay un potencial ahí que se puede se puede sacar siguiente por favor finalmente el ranking de todo en general de la producción a nivel nacional donde vemos que Cajamarca tiene una producción una distribución de canteras de interés en comparación con otras regiones entonces ya para concluir siguiente por favor ¿no? ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que estamos proponiendo? ¿no? uno en base a nuestro mapa de potencial ¿no? de un área total ¿no? de más de 33 mil kilómetros cuadrados en la región Cajamarca vemos que casi el 70% puede ser un potencial encontrar un yacimiento de interés alto muy alto ¿no? el resto de medio abajo por tanto la región Cajamarca tiene una importante producción minera actualmente y tiene un potencial minero metálico ¿no? actual para futuro muy interesante concentrado principalmente en la parte norte la cual no se ha podido tal vez estudiar por razones tal vez ajenas a la minería pero todo lo que es también en la parte de Cajamarca en la provincia de Hualgayoc y en la provincia de Cajabamba otra zona de interés son las provincias de Celendín Chota Cutervo ¿no? y bueno y casi todo lo que es los sectores de San Ignacio del norte entonces metelotectos de importancia en Alecón Cajamarca son primeramente el grupo Calipuy los instrucivos del Batolito de la Costa o las unidades sedimentarias ¿no? del grupo Coyadesquizca ¿no? como la Salinizca del Núchimú las cuales estas están estructuralmente controladas entonces esto es lo principal que quería mostrarles ¿no? de lo que es Cajamarca que tiene un importante potencial el cual lamentablemente estos últimos años tal vez no ha perdido un poco de impulso tal vez a razones ajenas pero que sí el potencial de la biología no va a cambiar ¿no? tal vez las condiciones sociales políticas pueden cambiar pero no lo que es la geología entonces ahí oculto tenemos un potencial enorme cual es creo que valdría la pena tener en cuenta siguiente por favor y eso sería todo estaría presto a cualquier aclaración gracias ok muchas gracias ingeniero Michelle Valencia agradecemos a nuestro opositor por su excelente presentación a continuación procederemos a resolver algunas preguntas de los asistentes una pregunta dice ¿qué es lo que recomendaría revisar a los estudiantes para poder realizar un mejor análisis geológico en una determinada zona? bueno o sea no entendí la pregunta ¿qué les recomiendo que hagan los estudiantes estudian los estudiantes tal vez para que puedan dedicarse a la prospección o algo así creo que es lo que entiendo su volumen por favor su volumen su audio ¿qué es lo que recomendaría revisar a los estudiantes para poder para poder realizar un mejor análisis geológico en una determinada zona? bueno yo lo que entendería de que ¿qué les puedo recomendar que se dediquen a estudiar como estudiantes ¿no? este uno es mineralogía estudiar todo lo que tiene que ver con mineralogía otro también no olvidarse para cualquier estudiante su base de geología porque de nada sirve si uno puede encontrar por casualidad alguna muestra o algo pero no lo ubica geológicamente entonces tener en cuenta siempre la geología base porque esa geología base nos va a servir para determinar qué forma tiene hasta dónde están las estructuras como si entonces para cualquier estudiante lo principal es tener bien claro tu geología base general los por supuesto tiene que ver con lo que es estudiar mineralogía sus alteraciones como los minerales mismos ¿no? y básicamente y estructural también sobre todo lo que es interpretación es en imagen creo que esos tres puntos principales para lo que entiendo uno quiere dedicarse a protección pero yo pienso que todo todo empieza de una base que es la geología si un geólogo está bien ubicado puede entender cualquier cosa no solamente en protección en cualquier otro grupo de la geología ok otra pregunta hicieron a opinión suya ¿qué considera que se deba los índices de pobreza si la región Cajamarca posee un gran potencial geológico? bueno eso es capa tal vez un poco de la geología ¿no? puedo dar mi apreciación personal yo pienso que tiene que ver mucho con los niveles de gobierno porque en este caso a nivel regional ¿no? porque realmente a lo largo de muchos años no solo en el caso de Cajamarca ¿no? ha habido ingente recursos que han recibido las regiones pero tal vez ha faltado una buena administración ¿no? porque hay regiones por ejemplo en el cuadro que pasé si ustedes pueden revisarlo con calma ven hay regiones mineras pero que su índice de pobreza ha bajado con significatividad son mineras entonces ¿por qué algunas regiones pueden hacerlo utilizando la minería porque es su principal fuente y porque otros no? entonces ahí hay algo que está fallando entonces eso tal vez escapa un poco a la geología pero pienso de que entonces es es muy importante saber quién es ¿no? como ciudadanos elegimos quiénes nos van a representar ¿no? y también estar siempre pendientes también de las tradiciones de cuentas y y y tener siempre una opinión clara no sé estar informado no solamente de la parte técnica ¿no? sino también de la parte del día a día ¿no? eso ya bueno ya personal ¿no? es mi opinión ok Gintiero muchas gracias por su exposición sin más que agregar les agradecemos a todos por su cordial compañía y esperamos contar con ustedes en la próxima jornada buenas tardes muchas gracias ingeniero Michel Valencia ok gracias a ustedes el Perú y el mundo siguen siendo golpeados por la pandemia del COVID-19 se han perdido muchas vidas al igual que muchos puestos de trabajo pero ya es momento de iniciar la recuperación es momento de unir fuerzas para salir adelante hombres y mujeres de costa sierra y selva del campo y la ciudad trabajadores del sector público y privado promovamos todos la educación y la salud y construyamos un país desarrollado y sin corrupción necesitamos volver a prender motores con inversión en agro pesca minería industria construcción turismo y servicios empresas pequeñas medianas y grandes unidas todas en la tarea de sacar al país adelante como lo hace la minería motor de desarrollo que viene recuperando ingresos para el Perú y trabajando de manera solidaria para beneficio de nuestros pueblos hoy más que nunca debemos unirnos todos los peruanos es hora de salir adelante y retomar el camino hacia el progreso si se puede en la tarea de 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 la tarea Gracias. Gracias.